A esta página que aparece en pantalla. ¿Puede? Por supuesto, creo que se puede. De dos emigrantes que van en un barco oscilante al... Por Nuevo León se hizo para escucharlos. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo les va? ...que tenemos y que construye... ...en estos temas y a los que queremos escuchar. La inseguridad. Para poderlas hacer con especialidad en energía. ...medianas y empresas. En los otros ámbitos es complicado avanzar. Competitividad, políticas de competencia económica y muchos más. Están divididas las... ...antes de que acabe nuestra campaña.